este domingo ocho de diciembre fútbol por un juguete plaza de San Isidro del Huarco once de la mañana veteranos de Guatuso versus versus amigos de San Isidro trae tu juguete a partir de las diez de la mañana para apoyar a todos los niños de las diferentes comunidades de Guatuso, Higuito y San Isidro patrocinan te invita a esta transmisión en vivo a través de tvcartagodigital.com y el Facebook Live de TV Cartago recuerda este domingo fútbol por un juguete a partir de las diez de la mañana directamente desde la plaza de San Isidro del Huarco. Vívalo y disfrútelo a través de tvcartagodigital.com de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!